Salió de la universidad y no volvió. El caso de David Romo. El 16 de mayo de 2013, a las 21 horas, David Romo, que estaba próximo a cumplir 21 años, salió de clases en la Facultad de Comunicación en la Universidad Central. Normalmente David caminaba una calle y tomaba un bus que lo llevaba hasta la estación La Ofelia, allí tomaba otro bus con destino a la mitad del mundo, donde su madre lo recogía para llevarlo a casa. Sin embargo hoy, casi 11 años después todavía no se conoce si cumplió con esta rutina. Mi hijo tenía 20 años, estaba en cuarto año de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central. Ese día fue a clases. Presentó trabajos y rindió un examen con su profesora de semiótica mencionó Alexandra Córdoba, madre de David Romo. A las 22 horas 22 minutos de ese jueves, David Romo llamó a su mamá. Le dijo que estaba en el autobús de camino a casa, que cuando estuviera cerca le avisaría. Romo hablaba en voz baja y le contó a Alexandra que si levantaba la voz un sujeto, que parecía ser un policía.